Música Música Hola Sí, hola Decirle qué pase, dale Hola No, un departamento Es para que vos alquiles ¿Qué me estás diciendo? Departamento para que alquiles Un loft No, eso es que no tiene paredes No, cómo vas Se me está diciendo para mí No, no tiene paredes Esperá porque yo lo vi Es un departamento así No tiene paredes Yo lo conozco Lo veo en todas las propagandas de la televisión Aparecen vendiendo cosas Pero escuchame una cosa ¿Por qué no llamás? Aparte Isa, ¿qué dijo? Que le pongas ganas Que le pongas empeño Sí, pero no Está muy caro, Lolo Pero no Estás muy caro Porque están de moda Acá cerca hicieron una fábrica Que lo sacaron todo Y pusieron todo Te hacen de una fábrica Viste, 50 loft No, pero llamás Sos pareja así Escuchame Yo nací en una casa Y bueno, ahora tenés que mudarte a un loft Tomá No, un loft no Tomá, dale, llamás No, llamás ahora Quiero saber cómo te salen de curiosidad No, descubrimos Te noté el teléfono ahí Cuatro delante, marcá ¿Qué hacés los números? Son números que son Son letras 7, 7, 7, 3, dale Mirá cómo hacés los tres Va a tener que hacer caligrafía otra vez Caligrafía Te voy a mandar a una academia Hacés caligrafía ¿Hola? Buenas Mire, yo soy acá del taller Héctor Parigasi Le hablo del taller Acá en el barrio Llamo por un tema de unos lofts Que tienen para alquilar Sí, yo soy la dueña Un segundito Empezamos mal ¿Qué pasa? Es dueña No dueño Che, Juan ¿Y a vos te gusta el fútbol? Sí Este ¿Y no te gustaría ir a la cancha el domingo? Sí Está bien Mirá, yo ya te veo la cara Yo no te iba a decir Pero ¿Vos no sos de Nacional? No soy de Peñalol Ah, bien Tené cuidado que es fanático, eh Contarle lo de la camiseta, Juan Y me regalaron una amarilla y negra Ah, sí Qué lindo Que todavía la tiene Ojo Buenísimo Ahora faltan que me regalen la pelota Ay, Juan Ah, está bien Este Es boludo el chico Bueno Juan, no te vas a quedar dormido Mirá que nos vamos a casa No, pero dejá que Que se durma No sé Acuéstense Vos también Que necesitás descansar Dorme, haz una siesta No, no No tal Yo atiendo No, no, dejá que debe ser La pizza Ah Eh, ¿qué haces? Eh, me encontré esto Y te las quería dar Eh, ok Eh, Vera ¿Me aguantás un minutito? Sí Decime Te traje estas postales ¿De dónde? ¿Tu viaje? Digo, tú dices Para la banca y hasta más Sí, pero yo las guardaba Como un recuerdo Pero no las quiero tener más Tomás Ah Ok ¿Algo más? Sí Quería pedirte que Que no lo molestes a Sebastián Y tampoco a mí Yo las molesté Digo, no los molesté Ahora Desde que me vine a vivir acá ¿Los molesté? No Entonces ¿Por qué la agrotencia? Porque por algo Te molaste, ¿no? Sí, para no estar más En mi casa Bueno Este Yo te voy a decir algo Pero no con el tonito ese Que usas vos Eh, te lo voy a decir Con la mejor razón Va, siempre te hablo Con la mejor razón O sea Pero Hagamos una cosa Si por esas casualidades Te encontrás más postales Porque yo te mandé más Pero O tenés que venir acá A decirme algo Lo que sea Pegame en tu vaso antes Porque, viste A veces no No te puedo atender Y, viste No tengo nada De que perder tiempo ¿Eh? Y si no las querés Tíralas Para eso Se hicieron los tachos de basura A Leonardo Las largas significaciones Le agregaban ¿Me prestás el teléfono? Un segundo Dale Si es corto, dale Sí Eh Sigo Sigo Dale, dale Sigo con Leonardo Hola Elvis Hola Bambi ¿Qué haces? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Escuchame Yo te quería preguntar Este ¿Vos probaste alguna vez Comida oriental? Sí, sí Una vez me acuerdo Para un cumpleaños mío Me llevó Matilde A un restaurante chino Que me acordé Que sirvió como 30 veces En el plato Y decía todo el tiempo Para la chica que está flaca Para la chica que está flaca Se lo morfó todo ella No No, no Pero yo te digo otra cosa Yo te estoy hablando así De un otro nivel ¿Viste? O sea Con buenas luces Así con odalisca O sea Un lugar copado Para que vayamos Ah Pero lo que pasa Es que no puedo Estoy ocupada Bambi Pero Decíle a Matilde Que no te jodas Che Mañana yo le voy a hacer Un masaje personalmente No, no, no Pero es que no es por Matilde No es por Matilde Que de que me pasan a buscar ¿Quién? Un chico El chico ese ¿Viste el que conocí En el boliche? Ese ¿Qué? ¿Te parece que hice mal? Eh No, no No, todo bien Ya está No sé qué hacer Estoy re nerviosa No sé No sé si hice bien Si hice mal No sé qué ponerme Pensé remerita Eh Ay, no sé Elvis ¿Qué sé yo? Abrigate Tapate bien Porque hace frío ¿Viste? Así que parece un par de pulobres Sí Ahí va mi voz Yo ya parecé Matilde Te digo como me cuidase Ahora, escúchame Este Todo bien, ¿no? Con este pibe Pero vos ¿Vos cómo lo ves? Porque el otro día Lo conociste así en la oscuridad Por ahí medio escracho ¿Viste? Por ahí tiene mal aliento Ni lo conocés, Elvita Sí Me parecía lindo Bueno, está bien Vos te lo perdés, ¿eh? Te digo Te vas a arrepentir después No, Bambi Pero lo que pasa es que no puedo ahora No puedo porque yo Ya quedé Ya quedé con este chico Que me pasa a buscar Mañana salgo con vos Está, está, está Está todo bien, no te das problema Bueno, te corto porque todavía no sé ni qué ponerme Y estoy acá partiendo el tiempo Bueno, te mando un beso Ok, listo Jorge, ¿eh? No te pido un consejo más a vos, ¿eh? ¿En qué sentido? En todos ¿Qué pasó? Ah, voy a salir con mi chamullo ¿Viste qué sentido? Momentito, serenidad Ahí existen otro tipo de variante ¿Qué pasa, vieja? Es que a Rubén lo atropelló un auto ¿Qué? Yo fui a grabar y... ¿Qué? Y él me estaba siguiendo Y no sé, lo atropelló un auto Y se lo llevaron al hospital Te juro Bueno, no sé Elvita, yo no es que me quiera meter Te quiero decir Este pibe Que, digo No es del barrio No van a salir en grupo No sé ¿Viste? Con un desconocido Ay, bueno, Feli Pero todos somos desconocidos Hasta que nos conocemos Ya sé, ya sé No digo tampoco que sea Jack El destripador Ni un violador Pero digo Así de la nada No sé, va Ay, pero es que... No, no, no sé ¿Qué querés que haga? Si yo no tengo dos años Tampoco le puedo llevar a Matilde De guardaespaldas, ¿viste? No, no ¿Qué sé yo? Es un pibe Así como yo soy una pibe Le es un pibe Yo soy una pibe Le es un pibe Sí, son pibes Sí, bueno, ¿dónde te va a llevar el pibe? Y no sé Me dijo que nos encontremos En Plaza Italia Pero yo le dije que no Que me pase a buscar por acá Ah, entonces cuando venga Dejame pispearle la cara Cuando te quede Hola ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Decime una cosa Vos estás loca, ¿no? ¿Por qué? Que vos te mamaste Algo te pasó ¿Cómo le vas a dar a mi vieja A la dirección de lo de Horacio? Pero no me dijo Matilde Que necesitaba verte urgente ¿Pero que vos le creíste? ¿Le creíste? ¿Todavía le crees? Después le decís a mí también ¿Vos sabés lo que hizo La cizañera de mi madre? ¿Qué? ¿Sabés lo que hizo? Decíle que sin insultar Decíle Bueno, vos no le traduzcas Vos decíle que no me interrumpa Cuando estoy hablando Decíle que no le interrumpa Yo le interrumpa ¿De qué? Porque se fue a verlo a Panigasi Se fue con el cuento De que la hermana estaba saliendo con Pedro Y Panigasi le dijo De toto Decílele parte de mí Que Panigasi estuvo más guarango que nunca Decílele por suerte Por suerte Panigasi no le creyó Porque si no lo sé Que no le creyó Panigasi No le creyó Decílele Decíle que solamente dije una cosa Que no tiene ningún derecho A tratarme así Decíselo Decíle Yo te voy a decir No le digas más nada No te lo voy a decir a vos Mirá mamá Estoy harta Harta de que invada A mis espacios Yo estoy harta De que te queje De que invada A mis espacios A mí me tiene cuidado ¡Pállense la voz! ¡Que estamos hablando! ¡Caramba! Dejá de hablar Estoy harta de que me acuse De que ocupo tus espacios Estoy harta de que De que me acuse de todo En esta casa Hoy no sé, no, Feli No me parece nada Porque no sé No estoy harta Estoy saturada Sí, yo también Soy culpable de todo En esta casa Hoy es una mosca Matilde Chocan de la gira Matilde Se quema una bombita Matilde Por favor Pobre Matilde Pobre Matilde Timbre, Feli ¿Qué es Timbre? ¿Qué es el teléfono? Hola Hola Hola, Roxy ¡Suscríbete al canal!